bien chicas y chicos entonces vamos a comenzar a tejer este chalequito bolerito a crochet los materiales ustedes acá los encuentran en la parte de arriba bien entonces comenzamos tejiendo miren aquí yo adelante he tejido o he levantado un total de 91 cadenitas que me van a servir para poder realizar toda la parte de este bolerito o chaleco a crochet toda esta tira que yo tengo acá que es para una edad de dos añitos este chalequito o bolerito esta tira que tengo acá de 91 cadenitas lo vamos a dividir en 30 30 30 más uno que coloco al final ya cuando tenemos todas las cadenitas levantadas en total a 91 vamos a realizar lo siguiente voy a realizar una cadenita extra y a todas las cadenas que he levantado anteriormente me voy a regresar miren dejando una por el medio me voy a regresar y vamos a tejer puntos bajos bien puntos bajos de esta manera en todas y cada una de las cadenitas de la vuelta o perdón de todas las cadenitas que levanté vamos a seguir de esta manera ya si ustedes quieren hacer una talla más grande pues van a medir la parte de atrás de la espalda la parte de los hombros y toda esa medida la van a dividir dentro de tres y ahí van a levantar ustedes las cadenitas que necesiten acá nosotros estamos en el comienzo lo más fácil bueno que todo todo el chalequito está súper fácil de realizarlo solo es de ir por acá tejiendo esta pequeña base que nos va a servir ya para hacer las divisiones entonces yo voy a continuar acá tejiendo toda esta tira con puntos bajos y regreso con ustedes bien ya luego que tengo toda la tira de cadenitas que levanté con los puntos bajos voy a comenzar inmediatamente desde acá desde este primer punto que tengo acá voy a levantar una dos y tres cadenitas voy a girar el tejido y acá en este mismo punto voy a tejer un abanico de dos puntos altos las primeras tres cadenas me cuentan como un punto dejo una cadena de separación y acá donde mismo otros dos puntos altos ya verán ustedes qué fácil es realizar este bolerito o este chaleco ya luego que tenemos este primer abanico en este primer punto voy a dejar una cadenita y voy a ir acá dejo un punto por el medio y me voy al siguiente y sólo vamos a ir tejiendo ahorita el punto malla o red cadenita punto de separación abajo nos vamos al siguiente cadenita de separación dejamos este punto nos vamos al siguiente y así yo voy a continuar tejiendo hasta tener un total de para que ustedes no se compliquen nos tienen que quedar acá 14 espacios de estos contando desde aquí 1 2 3 4 nos tienen que quedar 14 para luego colocar el siguiente abanico bien ya luego que tengo entonces tenemos los 14 espacios que necesitamos vamos y tejemos otro abanico por acá bien 2 que dejamos la cadenita de separación arriba dejamos una acá abajo y nos vamos acá 1 2 cadenita de separación 1 y 2 puntitos ya tengo por acá el siguiente abanico y continúo nuevamente cadenita dejamos un punto me voy al siguiente y voy a continuar tejiendo así otros 14 espacios que me queden 14 espacios para colocar el siguiente abanico siempre los espacios los vamos a comenzar a contar desde este espacio que dejamos acá cuando tejemos el abanico que llevo 1 2 3 tejo los demás y colocamos el siguiente abanico bien ya luego que tengo los otros 14 espacios por acá vamos y colocamos nuevamente el otro abanico cadenita dejamos un punto acá y nos vamos al siguiente y el abanico 1 2 puntos altos cadenita de separación y acá donde mismo otros 2 puntos altos y 2 de esta manera ya llevamos acá el siguiente ya luego solo venimos y tejemos los otros 14 espacios por acá y al llegar al último punto hacemos un abanico igual como comenzamos por acá bien ya cuando tenemos las divisiones miren 30 puntos que es aquí 30 puntos y 30 puntos más un extra que puse porque siempre nos va a hacer falta entonces ahora vamos a tejer este mismo patrón siempre los abanicos este punto como va acá los abanicos los puntos como van acá los abanicos y los puntos como van de esta manera aproximadamente unas 8 a 10 vueltas pero los aumentos los va a llevar en esta parte siempre donde están los 4 abanicos va a llevar aumentos y les voy a explicar cómo vamos a hacer para aumentar entonces ya luego que tengo el abanico acá en este primer punto me voy a girar me voy a deslizar no en el primer punto sino que voy a agarrar directamente en el segundo punto del abanico miren me deslizo voy a llegar al centro donde he dejado la cadenita de separación y me deslizo ya estoy en el centro de este abanico vuelvo a levantar entonces una, dos y tres cadenitas y acá en el centro del abanico vuelvo a repetir lo mismo dos puntos altos, una cadenita de separación y dos puntos altos entonces para que acá nos vaya aumentando y nos vaya dando forma el tejido dejo una cadenita y no me voy a ir a tejer este punto directamente no que voy a tejer el punto acá en el segundo punto del primer abanico que tengo en la parte de abajo miren acá ahí ya me va a ir dando el aumento ahora dejo cadenita de separación y ahora sí me voy tejiendo todos los puntos de manera normal punto sobre punto de la vuelta anterior siempre dejando la cadenita de separación arriba cadenita de separación punto sobre punto hasta llegar al siguiente abanico que les voy a explicar como vamos a hacer los aumentos ahí también como nos va a ir quedando este es la parte de arriba de este bolerito o chaleco ya después le vamos a dar un par de vueltas ya de puntos solo en abanico para que ya nos dé la forma que nosotros queremos perdón acá ahí estamos vamos de esta manera voy a continuar yo hasta llegar al siguiente abanico bien entonces para explicarle cuando lleguemos a estos dos abanicos que nos quedan acá en el centro vamos a tejer un punto acá miren en el abanico de la vuelta anterior vamos a tejer un punto en el primer punto que está y otro en el último entonces ya llegué dejo cadenita de separación voy a tejer en el primer punto del abanico de la vuelta anterior un punto dejo cadenita y voy a repetir el abanico nuevamente acá en el centro una uno perdón dos cadenita y otros dos puntos altos cadena de separación y vamos a tejer el siguiente punto en el último punto del abanico de la vuelta anterior siempre dejando la cadenita de separación miren ahí nos va a ir agarrando el aumento ya en la siguiente vuelta igual tejemos un punto acá en el primer punto y otro en el último siempre tejiendo el abanico acá en el centro entonces me voy a ir nuevamente tejiendo de manera acá normal miren todos los puntos del punto sobre punto hasta llegar al siguiente abanico nuevamente para explicarles para que ya les quede más claro a ustedes cómo es que van a tejer todas las vueltas aproximadamente de 8 a 10 vueltas van a ustedes a realizar de esta manera continuo hasta llegar a donde está el siguiente abanico bien, ya he llegado acá donde está el siguiente abanico miren, voy a dejar cadenita voy a tejer un punto acá en el primer punto del abanico de la vuelta anterior cadenita y vuelvo a repetir el abanico acá en el centro uno dos cadena de separación otros dos puntos acá en el centro uno y dos vuelvo a dejar cadenita y voy a tejer en el último punto del abanico de la vuelta anterior y cadenita y me voy tejiendo normalmente ahorita hasta llegar a donde tengo el último abanico de la orilla cadenita, punto sobre punto y así me voy a continuar hasta llegar a este último abanico cuando llego al abanico de la orilla cadenita de separación y acá en este primer punto del abanico vamos a tejer un punto cadenita y repetimos el abanico acá en el centro una dos cadenita de separación y vamos a tejer los siguientes dos puntos por acá uno y dos y de esta manera hemos terminado la segunda vuelta vuelvo a girar el tejido no voy a deslizarme acá en el primero, no que me deslizo en el segundo punto me voy a deslizar hasta llegar al centro del abanico ya luego que lo tengo repetimos el abanico uno, dos y tres vamos acá dos cadena de separación uno y dos ya tengo el abanico, el siguiente o el tercer abanico que va acá en la orilla voy a dejar una cadenita de separación y voy a tejer en el segundo punto acá del abanico de la vuelta anterior para que nos quede y nos vaya aumentando ahí directamente cadenita y vamos a tejer ahora los puntos normales así como están en la vuelta anterior cadenita 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 cadena y así hasta que logremos o lleguemos a donde está el abanico bien, llegamos acá donde está el abanico del centro y como les repito cadenita tejemos el primer punto acá en el primer punto del abanico de la vuelta anterior pues sí, acá de la vuelta anterior y vamos a dejar una cadenita y vamos al centro del abanico y lo repetimos acá uno dos cadena de separación y volvemos a repetir uno y dos puntos altos ya tenemos el abanico acá nuevamente cadenita y vamos al segundo punto del abanico de la vuelta anterior y tejemos el punto alto cadenita y ahora sí vamos tejiendo todos los puntos conforme los vamos teniendo acá vamos por acá y así hasta llegar al siguiente abanico repetimos lo mismo punto acá en este primer punto repetimos el abanico otro punto acá vamos tejiendo de la misma manera hasta llegar a este abanico donde tejemos un punto acá repetimos el abanico y volvemos a dar vuelta esto como les digo lo vamos a repetir aproximadamente unas 8 a 10 vueltas para ya luego comenzar a realizar todo el tejido o la parte frontal y la espalda baja de lo que es este bolerito o chalequito a crochet bien al repetir las vueltas que yo les he dicho de 8 a 10 vueltas nos va a quedar esta parte acá miren y esta parte cuando íbamos aumentando esta parte como íbamos aumentando se lo fue abriendo esta parte de acá y esta otra parte ahora lo vamos a ubicar de esta manera esto sería lo que es la parte de la espalda esta parte ya sería para cubrir los hombros de esta manera lo doblamos y nos queda de esta manera miren aquí nos queda lo que es la parte de las mangas y a nosotros ahorita le vamos a trabajar acá toda la orilla con lo que es el punto abanicos para que le demos ya forma a este chalequito o bolerito a crochet entonces vamos por acá voy a iniciar en esta parte donde están los abanicos acá en la orilla me voy a concentrar acá donde está el punto miren donde está este primer punto nos vamos a concentrar y me voy a ir de esta manera por acá no vamos a dejar cadena de separación ni nada vamos acá para asegurar el punto voy a levantar 3 cadenitas ya tendría 1 2 y 3 entonces me voy directamente a este último punto que tengo acá de este abanico y voy a realizar el abanico que voy a necesitar para ir decorando por acá 1 2 y 3 puntos ya tengo acá la primera parte de este abanico la vuelta la vamos a venir a cerrar acá en esta tercera cadenita entonces vuelvo y dejo una cadena de separación y vuelvo acá donde mismo a colocar otros 3 puntos altos 1 2 y 3 miren ya tengo por acá el primer abanico que nos va a ir complementando la parte de la orilla este abanico no lo tejemos y nos vamos al siguiente buscando siempre el último punto y lo volvemos a tejer 1 2 3 una cadenita de separación y acá donde mismo otros 3 puntos altos 1 2 y 3 ya llevo 2 abanicos nuevamente este otro abanico no lo tejo me voy a buscar el último punto del siguiente y lo tejemos acá 1 vamos picando 2 3 cadena de separación y nuevamente 1 2 cadena de separación 3 ya tengo el tercer abanico nuevamente este otro abanico no lo tejo y me voy a buscar el punto del siguiente y 1 2 2 2 y 3 cadenita 1 2 y 3 ya tengo el cuarto abanico de la orilla entonces acá ya para poder hacer la parte de la manga me va a tocar vamos a agarrar de esta manera por acá miren vamos a ir al centro de una vez acá cargamos el gancho vamos a ir al centro de este abanico y ubicamos el otro que tenemos acá el centro del siguiente abanico que tengo acá y de acá vamos a sacar de una vez el siguiente abanico tejiendo 1 lo vamos a pasar por los 2 y 2 y 3 cadena de separación 1 2 y 3 este abanico ya me queda como en esta parte acá y ya me queda la manga transformada de esta manera luego voy a continuar y vamos directamente al siguiente punto que estoy encontrando que es no esto sino que este punto ya de los puntos normales y comienzo a tejer el siguiente abanico por acá 1 2 3 cadena de separación 1 2 y 3 ya tengo el siguiente abanico acá en la parte que nos va quedando en la espalda bien ya luego que tenemos este desde este primer punto vamos a dejar 1 2 sin tejer y nos vamos a ir al siguiente a colocar el siguiente abanico aquí ya estamos trabajando la parte de la espalda 3 cadena de separación y nuevamente acá donde mismo otros 3 puntos altos 1 2 2 3 nuevamente vuelvo a dejar 2 sin tejer me voy al siguiente y vuelvo a hacer el siguiente acá 1 2 y 3 cadena y otros 3 puntos por acá 1 2 y 3 nuevamente vuelvo a dejar 2 así hasta llegar a este último abanico que me va a tocar unirlo con este que tengo por acá y luego continuamos tejiendo los abanicos acá dejando 1 si 1 no hasta llegar a este primer punto y vamos a cerrar con un punto alto bien ya luego que he colocado el abanico un punto antes al llegar a donde tenemos este abanico vamos a cargar para si no me entendieron como dice el cierre de lo que es la parte del brazo entonces vamos acá miren voy a pasar por este abanico el centro que tengo acá y pasamos por este otro que tengo acá ya las colitas que nos vayan quedando pues esas ya al final nosotros las vamos a cerrar y pasamos por los dos y voy a hacer el abanico acá 1 pasamos por los dos volvemos a pasar cadenita y vuelvo a hacer los siguientes 3 1 2 y 3 ya tengo por acá la siguiente parte o la otra parte del brazo y ya luego que tengo este abanico me voy a ir ya las colitas después las escondemos y me voy a saltar este vamos a tejer acá miren vamos a tejer 1 2 3 y 4 ya cuando lleguemos acá en la parte final vamos a tejer un punto bajo entonces comenzamos cargamos y vamos a buscar esta parte acá esta colita ya después la escondemos no tengan pena ustedes vamos acá con 1 2 3 cadenitas de separación 1 2 y 3 dejo este sin tejer y me voy al siguiente 1 2 y 3 cadena de separación 1 y 3 vamos al siguiente dejamos este sin tejer y nos vamos al siguiente acá y hacemos lo mismo 1 2 3 cadena de separación 1 2 y 3 ya se vino la lluvia chicas pero ni modo vamos a seguirle miren aquí tenemos y vamos a tejer el último acá en este primer abanico 1 2 y 3 cadena de separación 1 2 y 3 y cerramos acá donde está este primer punto o estas cadenas que tengo acá con un punto alto y bien acá ya me queda de esta manera el inicio de este motivo o este trabajo que estamos realizando miren ahora como ya tenemos la base solo vamos a levantar 3 cadenitas y nos vamos a venir tejiendo todos los abanicos tal como están acá en el tejido miren acá lo vamos a venir tejiendo llegamos a este último punto alto acá cerramos en la tercera cadena volvemos a levantar otros 3 puntos altos y nos regresamos tejiendo abanico tras abanico así sin realizar ningún tipo de aumentos hasta que el tejido nos quede algo así miren aquí ya tengo otro en este color miren cómo nos tiene que quedar de esta manera nos queda por acá y de esta manera nos va a quedar por acá esta parte ya es solo de ir repitiendo las vueltas de abanico como les enseñé en esta primera vuelta ya no hay que realizar ningún tipo de aumentos ni disminuciones así al final le colocamos un botón por acá que combine con el color que ustedes estén trabajando y de esta manera ustedes van a tener este chalequito o este bolerito a crochet realizado así muy fácil y muy rápido de tejer así que ya saben que si les gustó el vídeo pues como siempre yo los invito a suscribirse al canal dando clic al botón rojo que aparece acá en la vídeo déjenme su comentario aquí en la parte de abajo regálenme un buen like y también síganme en las redes sociales en facebook el luis mauricio arte miranda la página oficial el rey del crochet también hay en facebook y en instagram me encuentran como manualidades la manita feliz yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo que ya les estoy preparando y que va a ser súper 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 bonito así y y y Gracias por ver el video.